Ay, estos chicos, estos chicos, así los ven, los ven en su estado natural. Ellos son Anacleta Chicle y Facu Díaz. En este momento están practicando, porque en Blender vamos a jugar un campeonato olímpico de tejo. Acá los pueden ver, deberían estar haciendo un programa, pero les gusta tanto fumar puchito. ¿Qué? Eh, chicos, 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 hola, soy la voz de su conciencia. ¿Podrían venir, por favor, al programa? Les pido, por favor. Ni los prendieron, no ves, están... Eh, chicos, dejen, dejen, dejen el tejo, vengan para acá, por favor, basta, basta. Chicos, hay que hacer un programa. Bien, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Les cuento, el miércoles a las 14.30, las inferiores, este programa chiquitito, con mucho amor, va a enfrentarse a pelota dividida. ¿Y cómo se va a enfrentar a pelota dividida? En un campeonato de tejo. Vamos a hacer todo lo posible por ganar. Y si no, bueno, nada, son cosas que pasan. Ya está, Jerez. Con ustedes, Anacleto Chicle y Facu Díaz. Ya te puedo decir, Jerez. Siempre quisiste hacer eso, ¿no? Siempre nos quiso robar el lugar, hijo de puta. Siempre quiso el hijo de remil puta. Medero de mierda. ¿Eh? ¿Qué? No. No, perdón. No, 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 de mierda, no. Es cierto. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué pasó? Los deportistas no fuman mientras se hacen deportes. No, incluso no sé qué te pasa a vos con el paso del tiempo, con el tema de fumar, pero te das cuenta que afecta. Es verdad que hace mal. No, yo no puedo subir escaleras, boludo. Es terrible la consecuencia que trae realmente en los pulmones. Es tremenda. La gente le decimos que, bueno, que no fume, ¿no? A no ser que quieran ser extremadamente cool. Que quieran parecer como un actor de Hollywood, ¿no? Un Marcelo Mastroianni. A no ser que quieran estar en un lugar y salir afuera y tener un momento con las personas que están ahí. A no ser que quieran... Una excusa para ir con alguien afuera y tal vez que suceda algo. Y casi siempre la persona más linda del lugar justo fuma y vos vas y tenés un momento a solas porque fumás. Eso nunca me pasó, la verdad, tampoco, pero... Pero no fuma. Tal vez a vos sí, porque quizás vos sos la más linda del lugar. ¡Ay, chicos! Muy gay, ¿no? Acabé, creo. Qué trolos. Bueno, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás bien? Muy bien, sí, sí. Estás muy blanca, ¿no? Con ese uso hoy. ¿Cómo? Blanca, no. Hoy estás súper masista vos. Masista. O sea, súper masista. Que no, para de bancar a masa. Che, bueno, hoy va a venir la Inca. Hoy va a venir la Inca. En realidad ya llegó. O no llegó. O no llegó, la gente no lo sabe. Pero me parece un hecho importante para el streaming nacional. Yo creo que es... Que se junte la Inca y Blender. Sí, 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 efectivamente. No sé qué opinás vos. No, yo creo que... Es como... Hay algo, ¿no? Hay algo ahí, dicen los... ¿Puede ser el último programa de las inferiores? No, creo, no creo, pero sí me parece que es como una especie de pacto, ¿no? Como cuando en una guerra se juntan... Jerez, callate, por favor. Como cuando en una guerra se juntan los jefes, los líderes... ¿Cuál sería la guerra en este caso? Por ejemplo, la guerra mundial, una guerra mundial. Recontra. Y la Inca sería... La Inca sería como Juana de Arco. Ah, ok, perfecto. Ponele, pero en una guerra... Yo no sería... Y vos serías, por ejemplo, puede ser Stalin, no sé. Listo, me encanta. Porque estás linda. ¡Oh! De nuevo. Yo siento que hoy, Pacu... ¿Qué pasa? Yo les voy a contar algo. ¿Qué pasó? El miércoles tenemos un partido de tejo para el que estamos entrenando muy orgánicamente al principio de este programa. Sí, es verdad. Y como yo tengo un historial de quedarme dormida, Pacu me invitó a dormir a su casa para que yo venga horario al partido de tejo. Y yo creo que hice un chiste así como que íbamos a culear. Y me parece que Pacu está como plantando todas las semillas. Yo creo que sí, ¿eh? No, no, no. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que todos los streams exitosos tienen un chip. Dale, Pacu. Es verdad. No, no, si hace falta hacerlo para el chip... ¿Quieres que te coja? Para... Anacleta, tápate los oídos, tápate los oídos, ¿sabes? ¡Facu! ¡Facu! Sí, jere. ¿Vos estás queriendo... ¡No! ¿Nique-ñique? No, 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 no. ¿O estás queriendo darle nuevecitas? No, para nada. Solamente quiero que venga el miércoles temprano. Ah. Es solo eso. O sea, me cae bien y me parece una pida simpática. Pero te calienta, te calienta, Anacleta. No, no sé si me calienta. O sea, sí. O sea, me calienta como me puede calentar cualquier otra mujer porque me gustan las mujeres. Pero no parece... Ah, y el beso que nos dimos, ¿qué fue? Bueno, también me gustas vos, pero como amigo. Ya está, ¿puedo sacarme? Sí, sí, sí. Igual escuchaste siempre, ¿no? ¿Llego forros? No, yo tengo. Bueno. Nada más. Hay cosas. Porque soy un hombre que tiene forros. Hay cosas de las que hablar el día de hoy. Es cierto. Estamos acá para pelotudear. Tenemos información. Arre que no tenemos información de nada. Una mierda. Una mierda de información. No se trata de información este programa. Esto no es periodismo. Pero yo... ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué trajiste? Hoy traje un montón de cosas. Yo estuve incursionando mucho con esta inteligencia artificial que ahora hay en WhatsApp. Sí. Que me parece que... En WhatsApp y también en Instagram. En WhatsApp y también en Instagram. Porque son del mismo tipo. De meta. Claro. No, eso no es un tipo, ¿eh? Meta. El tipo meta. No, es un tipo. No, no. Sí, sí, sí. Juan meta. Ah. Juan meta, el chabón que... Me parece que no, pero... No, es 100% así. Ok. Y me parece que está... Es argentino, Juan meta. Sí, boludo. Es mi primo. Y resulta que me parece una democratización de la inteligencia artificial que necesitamos una intelectual de la talla para hablar de este fenómeno. Y por lo cual, la Inca. La Inca. Para hablar de la inteligencia artificial. Ok. ¡Bravo! ¡Aplausos! Ya. ¡Bravo! La Inca eligió que la lleven por el carrito. Me gusta. Me parezco Stephen Hawking. Lo sos. Me gusta. ¿Qué tan chévere no había visto ese? Ah, Noticias de ayer vine. Me vine con el... Es cierto. Con el... Con el... De la Uro. Cada vez que voy a un stream, ahora me pongo el de la Uro. Está bien. Sos como esos personajes que intentan como poner... Bueno, como Guillaquino, por ejemplo. Sí, sí. Tengo un look ahora. ¿Sos Guillaquino? Sí. No sé si soy... Se acaba la máscara. ¡Ojo! ¡Qué, qué, qué! ¿Sentís que hay un punto de acuerdo, un punto en común entre vos y Guillaquino? No, no sé. No lo había pensado. ¿Te cae bien Guillaquino? A seguir. A mí me cae... Sí, a mí en general todo el mundo. Hoy vamos a hablar solo de Guillaquino. Solo de Guillaquino. Enrolada, te trajimos acá para hablar de Guillaquino. Le voy a regalar igual otra taza. Ustedes de lágrimas de progres ya envejeció mal. Ya está, ¿no? Ya envejeció mal. Es como hay un par de frases como... Me parece que estás leyendo muchas revistas de su destaca. Ya nadie la lee. O sea, me parece que nunca nadie la leyó y era más un chiste, pero ahora nadie la lee. Solo vive en el meme, boludo. Claro, es como... Exactamente. No hace falta, ya se reproduce por sí sola. Totalmente, totalmente. Inca, querida, ¿qué pensás de la inteligencia artificial? ¿Formaste alguna idea sobre este fenómeno tan nuevo y tan terrible? Sí, estoy leyendo mucho a la gente que piensa sobre estas cuestiones. En general yo tengo una visión crítica de la tecnología, pero no apocalíptica. Vieron que hay como tres... Hay dos extremos. Uno es los apocalípticos que dicen, no, ahora la inteligencia artificial se va a controlar a la humanidad, ¿viste? Ya está el yo robot, ya está Nacimov, ya está Neneza. Y después están los optimistas que creen que vamos a estar todos rascándonos las pelotas y viviendo de arriba. ¿Por qué Elon Musk te va a pagar una asignación universal mientras la inteligencia artificial labura? Bueno, entre esos dos extremos yo tengo una mirada bastante crítica. O sea, me parece que hay problemas que tienen que ver con la falta de la pérdida de laburo, de ciertos trabajos que se van a automatizar por esa vía. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con los plagios y con la cuestión artística que también está ahí. El otro día alguien tuiteaba sobre este tema que no quería que la inteligencia artificial haga arte, sino que le limpie el baño. Exacto. Como esta lógica de, bueno, parásito, tengo que elegir si me afana la creatividad o si me puede permitir tomarme un tiempo que me chorea el capital para tener que hacer las cosas de la casa, prefiero que me labure ahí. Sí, totalmente. Pero viste que además, yo no sé muy bien, leí algunas cosas, pero no sé bien el alcance, pero está esta cuestión además de que los trabajos que va a reemplazar son trabajos de gente como bien pagos, como pone de programación, y después que lo que no puede reemplazar son las tareas de cuidado. La verdad, me alegro mucho. Hay una mirada feminista acá que se puede adueñar de esto porque las tareas de cuidado vieron que son las menos pagas porque justamente se las mina. ¿Quién quiere pagarle bien a las minas? Esa contradicción entre esos trabajos que son súper necesarios y sin embargo se pagan mal. Se pagan mal totalmente. Sí, sí, porque son calificados. Y bueno, ahí hay toda una cuestión. A mí me interesa, me parece divertido. Yo la verdad que igual no la uso mucho y como docente universitaria, porque también tengo esa, ¿no? Después, detrás de toda la impresentabilidad de la Inca en Twitter. Esta es tu profesión. Mi profesión, lo que me da de comer realmente es la docencia y ahí tenés que cuidar que no se copien. Así que si están en el chat, alumnos. ¿Has diluciado textos? Yo nunca todavía tuve la oportunidad de localizar eso, pero es un problema, lo ves, que ya hay colegas que te dicen, sí, te presentan trabajos hechos con inteligencia artificial. Sí, también un poco igual es, es cierto que es más sencillo, pero es un poco Rincón del Vago. O sea, el viejo Rincón del Vago, pero un poco más veloz. Sí, porque es open source, por ejemplo, el de WhatsApp, que es el que ahora estuve más o menos investigando y básicamente es una base de datos de 2022-2023. Te pusiste a investigar, yo no puedo creer lo que hiciste por la Inca. Sí, porque la verdad es que estuve anoche investigándote a vos e investigando la inteligencia artificial paralelamente, como que fueron dos hiperfijaciones que yo tuve anoche. ¿Querés que te cuente lo que pasó? Me levanto a las 8 de la mañana porque Anacleta y yo vivimos juntos y estaba Anacleta chateando por WhatsApp en la cocina. No importa, no lo miras a Jere, miras para adelante, Jere es una sombra, Jere es como... Sí, con un espectro. Conceptualmente Jere es nuestro super yo. Es gran hermano, sí. Es Perón. Exactamente. Sí, es Perón. ¿Qué? Bueno, en cuestión, que empecé a hablar, empecé a charlar, empecé a abrirme, empecé a pedirle cosas, empecé a contarle de vos, empecé a contarle de tus intereses y de repente, yo sé que vos dijiste que no es para usar, para hacer arte, pero es un poco más que me ocurrió a pedirle una fanfiction entre vos y Carlos Pañi. Uh, para esto pago internet. Exactamente, hermoso. El famoso para esto pago internet. Guardé los cinco capítulos, porque esto es como Rayuela, es una obra que se puede leer realmente en cualquier orden, entonces guardé los cinco capítulos que para mí considero más importantes, quisiera que le pases a la Inca para que lea mientras yo le cuento un poco, ¿no? Yo, arriba están los prompts, ¿no? Lo que yo le pido a Meta ahí, que yo le puse a mi Meta ahí, cornuda. Pero se niega a decirse a sí misma cornuda, que me parece una falta de respeto total. Arranca la fanfiction. Arranca. La Inca y Carlos Pañi se encuentran en un estudio de televisión listos para grabar un programa juntos. La Inca, con su característico sarcasmo, miró a Carlos y dijo, ¿tenés que sonreír tanto? Me estás cegando con tus dientes blancos. Carlos, con su sonrisa de siempre, respondió, ¿y tú tienes que ser tan gruñona? ¿Me estás asustando? ¿Por qué habla neutro, Carlos? Es centroamericano, boludo. Bueno, es un roleplay. Me estás asustando con tus cejas fruncidas, Inca. La Inca reviró los ojos. ¿Cómo se reviran los ojos? No sé, yo soy una persona que tiene problemas también, facialmente. Vos estás, revirá los ojos. Revirados, mal. Por favor, no me hagas reír, dijo Pañi. Como hacer ojitos. Claro. Ah, se le hizo linda. Me duele la cara. Carlos acercó a ella y dijo, vamos, Inca, sonríe un poco, te hará bien. Vamos, Inca, es como... Siento que me está rinconando en los estudios de Odisea. Es como cuando... Hot. Cuando Cuño de Grabois estaban ahí. La Inca lo miró con una mezcla de horror y diversión. ¿Cómo es esa cara, Inca? ¿Sabes qué? Creo que prefiero reírme de ti en lugar de contigo, le dijiste vos a Pañi. Qué choco. Y así, el programa comenzó con una discusión entre los dos, pero con una química y un humor que hizo reír a todos en el estudio. Viste que siempre tosen en el estudio de Pañi, amo. Es verdad. Es verdad. Bueno, yo en el segundo le dije, quiero más énfasis en la pelada de Pañi. Opa. Ok. ¿No? Opa. Entonces, Inca, ¿te parece si yo leo a Pañi y vos sos vos? Dale, dale. Para, ¿y las discalias, las re... Facu? ¿Cómo se llaman? ¿Discalias? No, no, Díazcalias. 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 So close. Lo reintenté, ¿eh? Lo reintentaste y me gustó que te hayas animado. Dale. Sí, obvio. O sea, arranca desde acá, ¿no? Claro, exacto. Meta Ike. No, eso no, eso no. Ah, ok. Anacleta Chicle. No, eso no. Es una puta. No, culiado. Acá. La Inca miró a Carlos y dijo. ¿Sabés qué es lo más gracioso de ti, Pañi? Esa pelada que tienes en la cabeza. Pareces un huevo gigante. Carlos sonrió y respondió. Bueno, al menos mi pelada es más interesante que tus cejas. Parecen dos orugas en mi guerra. La Inca se rió y dijo. Oh, qué ingenioso. Pero no puedes negar que mi cabello es más abundante que el tuyo. En tu cabeza, al menos. No. Carlos se tocó la calva y dijo. Sí, pero mi pelada es más brillante que tu personalidad. Y ahora se transformó. Al menos mi cabeza refleja la luz. Córdobés, medio... ¿Qué me salió ahí? Santiago. Eso es cierto. Pero solo porque estás tan brillante que necesitas una pelada para reflejar toda esa luz. Y así el intercambio de bromas y puyas, puyas, continúa. Habla como yo. Es muy rara esta inteligencia artificial. Es extremadamente rara. Es de Disney. Continuó con la pelada de Carlos Pagni como tema central. Espero que te haya gustado. Recuerda que es solo una pequeña historia humorística y no refleja la realidad. Eso no es establemente. Eso es lo último. ¿Querés leer el capítulo final? No quiero que sepas qué pasó en el medio. ¿Cuál es el capítulo final? Dice el capítulo final, mirá. Literalmente dice el capítulo final. Bueno, bueno. A ver, acá está. Después de la grabación, todos se fueron a celebrar a un bar cercano. Uy, con Pancho Oliveira. Con Pancho Oliveira. Pero de repente, un meteorito cayó en la Tierra y provocó una explosión masiva que destruyó el planeta. Aireano, boludo. César Aira. Totalmente. Tú, la Inca, Facundo, Feynman, Majul, Pagni y todo el equipo de las inferiores murieron en el acto. Pero en el cielo se escuchó una voz que decía, eso fue un programa épico, vamos a repetirlo en el infierno. Y así todos se reunieron en el infierno para grabar una nueva temporada de las inferiores. Con un público de almas condenadas y un tema de debate. ¿Quién es el peor de todos? Y tú, Anacleta, seguiste siendo la conductora, dirigiendo el programa con estilo y humor, incluso en el fin del mundo. Ay, gracias. Bravo. ¿Te gustó tu actitud en compañía? Me encantó, me encantó. O sea, yo no... Quiero que suceda. Termina bien. ¿Qué? Termina bien. Termina como vos siendo la reina del mundo. ¿Alguna vez lo viste a Carlos? En el infierno. En el infierno. Me encanta. O sea, imaginate que en este mundillo en el cual vos estás, compañía, yo streameo en el inframundo. No, 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 no. Que me... Chupala Ares. Es una streamer del infierno. Sí, me encanta. ¿Alguna vez lo viste a Carlos vos, en persona? Yo jamás lo vi a Carlos en persona. Pero te conoce. No creo que me conozcan. ¿Sabes que no? Yo creo que no. Para mí alguien le dijo, che, hay una piba de internet. Hay una piba que está obsesionada con vos. Pedí una perimetral, boludo. Y que te ve en stream y Carlos dijo, ¿quién es? Puede, no sé, no sé. Para mí un poco así. Lo veo como muy arriba, viste, como en otros planos. Yo estuve viendo tu reseña de El Nudo, el libro de Carlos Pani, y me pareció que realmente lo tenía que recibir esa reseña. Como que siento que son críticas constructivas que él merece. Yo realmente pienso que tenés que ser su mujer, que ser su señora, que ser su evita. Igual no sé su estado civil, Pañi, si anda solo. Para mí tiene mil años. O sea, vos te joteas de verdad, no es un chiste. Es confuso, ¿no? Hay, no sé, hay algo ahí, como dicen los compañeros. Sí, no sé, es raro. Algo te pasa. Algo me pasa. Igual, siendo objetiva, es el mejor de ellos, me parece. Totalmente, ¿no? Es el mejor de ellos. Igual ahora ellos es muy confuso, hay otro de ellos, pero bueno, de los... Es como esa guía de Moreno, viste, que dice, porque ellos ahora son nosotros. Sí, sí, sí. Y ahora son... Es muy confuso. Chicos, 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 chicos. Sí, Jerez. Llegó el momento de pasar al primer debate. Ok. Vamos a, bueno, al segundo, porque el otro fue la inteligencia artificial. El segundo debate, Facu tenía ganas de hablar de algo muy particular, y yo dije, listo, te preparo un paint para esto, así que vamos a debatir el rol de la mujer. No, yo te pedí otra cosa, Jerez. ¿No el rol de la mujer? Eso es muy general. No, yo te pedí el rol de la mujer en el streaming. Ok, listo. Bueno, bueno, sigue siendo... Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, porque vos, Inca, sos una persona que, bueno, seguro es feminista en primer lugar, y estás en el mundo del streaming, por lo cual tenés muchas opiniones sobre la mujer y el streaming que has volcado en Twitter, y me interesa que las conversemos acá en vivo, sobre todo porque, bueno... Porque Facu quiere ser una mujer en el streaming. Un poco soy una mujer en el streaming. Sos un poco la mujer en el streaming. Un poco soy una mujer en el streaming. Sos la mujer del streaming. Sí, soy una bomba total. Sos la tijota. Pero no, pero además, digo, me parece que, bueno, que puede ser un espacio Blender que está en el mundo del streaming para conversar sobre esto. Quiero saber qué opina la Inca de por qué no hay más mujeres en el streaming. Ok. Como conductoras y como figuras centrales. Ha cambiado mucho. Yo dejé de hablar del tema porque vi que levantaron, nos dieron la razón y levantaron el guante los productores de streaming. Yo veo más, o sea, puedo ver un montón de, incluso en este canal de minas que quería justamente ver y que empezaron a surgir o emerger después de algunas críticas. No digo que hicieron por las críticas. No. Pero bueno, a veces entran algunas balas y las feministas queremos hacer eso. Viste que a veces se dice, ay, no, critican por una cuestión de envidia, quieren estar ahí. No lo niego. Estamos hablando de la hoguera de vanidades internet, pero las feministas. Yo vengo diciendo la cuestión de la masculinización de los espacios culturales desde antes que existe el streaming. Algunos tenemos perspectivas que podemos argumentar. Y me parece que una de las cuestiones por las cuales es difícil que haya más mujeres es que la cultura de internet es algo muy masculinizado en general. Se encontra. Y es un problema que tienen todos los países. Lo que pasa es que por ahí en otros medios, en otros lugares de internet, hay un mercado más grande. Y también la política, ¿no? Porque en general ese debate obviamente se da un poco en el marco de canales de streaming que hablan de política, porque claramente a una persona que le interesa ese debate le interesa la política. Seguramente no está esa crítica para con Luzu o para con Olga tanto, probablemente porque no está el tema de la política expuesto ahí, ¿no? Sí, yo creo que igual es una crítica que hay que hacer en general, porque si no se cae en esto de que a los streaming más políticos, ¿viste? Se les carga con un nivel de demanda. Claro. Pero igual es lo que vos decís. Y además ahí me parece que se solapan dos cosas, porque vos tenés en general la cultura de internet que es masculinizada, porque los dueños del juego son los streamers, varones que hablan de fútbol, de jueguitos, el humor también es algo muy masculinizado. En Argentina hay una tradición de humor muy chabón, ¿viste? Que es muy difícil cambiar. O sea, si uno piensa el humor en Argentina, que era Olmedo con los ojetes, que no era solamente eso, a mí me gusta Olmedo. Y qué ojetes. Y qué ojetes, y qué ortos. Tinelli, ¿viste? Es como, es una tradición complicada. No es como en Estados Unidos, donde vos tenés una tradición de mucho guionista o de stand-uperos, que eso un poco llegó después, es algo complicado. Pero me parece que es algo que hay que plantear sobre todos los espacios, y sí, lo que pasa también con la política es que el ámbito de la política es un ámbito muy masculinizado y es muy difícil para cualquier mujer constituirse como una voz autorizada. Porque también después está el tema, me parece, de que lo que se le reclama a un canal de streaming, ¿no? Como si a veces funcionara un canal de streaming como si fuera un espacio de militancia. Eso también es una cuestión. Que también es una cosa medio extraña, ¿viste? Sí, yo creo que eso, por un lado yo creo que es un problema, porque en general el problema de la masculinización de los espacios o de la porteñización de un montón de problemas que tiene la cultura argentina, son muy difíciles de cambiar. Y a veces cargarle las tintas a personas singulares, eso es lo que yo creo que pasa, que es problemático, ¿viste? Que una cosa que vos digas críticamente, este canal no tiene minas, y me parece que es una crítica atendible, pero otra cosa es agarrarse con las personas particulares que están ocupando esos espacios, porque no se resuelven así las cosas. Sí, es que también es la propia lógica de internet, creo que es la que te lleva a eso, porque no te permite hacer el panorama general de, bueno, esto está inmerso en un sistema específico, en un campo específico, es tipo, che, arreglar es un puto. Sí, totalmente. Entonces es como que caes en un lugar que es el... Sí, y también me parece que igual hay que entender que a veces se le piden cosas a... ¿Estás babeando? No te vi. Yo estoy en sociedad y Estado, boludo. Ah, claro, claro. No, 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 mi cara de tratando de... Vos no la podés... No, no, yo estaba tratando de meter un bocado de que... No, perdón. No, 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 de que te había escuchado hablar justamente de la diferencia que hay ahora entre la militancia más bien digital, que tiene que ver con la identidad que uno se da en redes, sobre todo en la gente que tiene menos de 30 años, y con ese juego identitario muy importante de tirar la aposta, así sea, bardear a alguien por stream para decir, mirá lo politizado que estoy, contra la militancia real política de gente que va a una unidad básica o a lo que sea la afiliación política que tenga y que realmente hace política. Me parece que esa distinción hace que pasen estas cosas y que se le pida al rebord que sea Perón. Sí, lo que pasa que el problema es que yo hago esa distinción, porque por ahí, porque soy vieja, porque me gusta la política, porque me caen bien los militantes, porque me gusta la política tradicional, pero también es verdad que hay una mutación y también es verdad que hay mucha gente sub 30 que se subjetiva políticamente en internet y eso tiene cosas buenas. Es un fenómeno en la vida. Exacto, mi ley es eso, entonces hay cosas buenas y cosas malas de eso. Es una contradicción. Lo bueno es que, bueno, te podés sumar a la política de un lugar más divertido, pero también lo malo es esto, que de repente se establecen relaciones parasociales con gente que no es político y que no tiene por qué serlo, ¿viste? Como que yo siento que muchas personas se pueden beneficiar de esa relación parasocial, de decir, bueno, yo soy una figura política, un influencio político, pero también después le va a volver en contra porque les van a empezar a pedir cosas. Claro, aquí hay que decirlo. Loco, sos una persona que entretiene, no te podés hacer cargo, ¿viste? A veces el ego gana. Es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que hay que tratar de tener una mirada crítica sin ser destructivos y sin y entender que hay que tener una mirada crítica con estos fenómenos, porque yo creo que está bien, uno dice, bueno, le tenés que responder al libertarianismo en la misma cancha porque efectivamente la cultura digital es importante, pero después empieza a tener problemas, porque las discusiones que tenés son tan de nicho también y es todo tan maniqueo porque las redes tienen esa naturaleza, ¿viste? Es muy difícil plantear argumentos, discusiones, buena leche. Sí, es que no está hecho para eso. No está hecho para eso, entonces termina siendo como un barro. Pero a su vez no hay otros espacios dentro del internet para debatir. No, 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 en realidad nadie lee. Chicos, me pidieron que no debatamos más. Ok, dale, Jere. Estamos muy juntos. Sí, hola, Inca, ¿cómo estás? Soy Jere, el experto en silbidos, no sé si me conocías, ¿qué tal acá? Estoy acá. Hola. Y quería contarte que los chicos estuvieron ensayando una obra. Es mentira eso, ¿eh? Una obra de teatro y te querían mostrar unos avances que están haciendo. Es una obra sobre hombres lobos y mujeres lobos. Entonces los chicos te van a mostrar un poco. Son actores de método, están muy metidos. Y quieren mostrarte un poquito cómo se transforman ellos en hombres lobos. Y mujer lobo en el caso de Anacleta. Ok, vamos a la pizarra. ¿Puedo poner puntaje? Sí, sí, sí. Ok. Pero, ¿hay alguna diferencia entre cómo se convierte una mujer lobo y un hombre lobo? No, no, pero son los dos. Esperá, hagamos como que nos encontramos, ¿ok? ¿Quieren que le busque muchas lunas llenas? Sí, poneme una llena y poneme música de lobo. ¿Se puede? ¿Existe eso como música de lobo? ¿Hay alguna música de lobo o no? Sí, Shakira. Bueno, ¿vamos, Jere? Sí, damos un segundo. Ok. ¿Vos tenés algo en la cabeza? Sí, yo estoy flayando. ¿Cuál? Que soy, que se me construyó. Para mí, escúchame a una cosa, como que nos encontramos medio casualidad en la calle, ok. Como charla, charla de calle y de repente como, che. Ah, luna, ya, listo. Vamos con esa. ¿Vamos con esa? Vale. ¿Jere, estamos? Sí. Vamos. Acción. Oh, ya, con la negrito, ¿todo bien? ¿Qué de tu vida? No, estoy acá saliendo justo de la bradulería, pero me tengo que ir para... Che, ¿sabes qué? Me acuerdo cuando éramos, ahora, en la época, digo, un montón de tiempo. Y me acuerdo que, nada, teníamos unos problemas ahí con el tema de, uh, y todo eso, que mira, 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 justo. Y por eso te digo que estamos como... Che, es re incómodo esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una cosa... ¿Vos comas pasto, ¿bien? Es contemporáneo. Ojo con el coso, ¿eh? Uh, 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 uh Me gustó, me interpeló, me gustó el cumbianchero de Ana. El tuyo estuvo así muy Matrix, lo vi, pero me gustó. Sí, fue como medio, fue más como expresión corporal. Estuvo muy bueno, Jere, no lo hagas nunca más. Seguimos. Inca, querida, mi dato favorito sobre tu persona es que cumplís el día más importante de esta patria, el día más argentino del mundo, dicen, que es el 24 de junio. Vos naciste un 24 de junio del 86, no sé si lo sabías. No, sí lo sabía porque es ella. Pero capaz estaba... Se olvidó. Me olvidé. Leí también que tomás vino, entonces capaz estabas en una. Me gustaría saber, porque yo cumplo el mismo día, y me gustaría saber si la astrología es real, basándonos en un experimento que vamos a hacer en vivo, que es ver cuántas cosas tenemos en común. Bien, excelente. ¿Vos cumplís también el 24? Yo nací el día que murió Rodrigo. Ah, claro. 24 de junio del año. O sea, vas a hacerle preguntas para ver si son parecidas. Yo tenía la cajeta como el Kive. ¿Por lo...? ¿Qué? Perdón. No. Metáfora. No, es que no entiendo bien francés, me pasa de ser. Hasta ahora las cosas que vi que tenemos en común, no te quiero sugestionar, pero primero tenemos pseudónimo. Las dos usamos un pseudónimo, porque es nuestro nombre real, lo cual muestra que nos gusta jugar a ser otras personas. Después que somos muy sensibles. Te veo como una persona sensible, muy meló. Letras, qué paja. Sí, yo soy igual. Después... ¿Qué más? Que esos, ¿cómo lo digo? Un poco trola. Como que subís fotos bevoteando a redes. Sí, yo soy tu vieja igual. Pero cuando tenía tu edad... ¿Para qué edad de 5? No, ya tengo 38, soy una señora. No sos vieja. Pero sentís una contradicción con tu personaje intelectual y tu personaje de hot? No, eso es machismo. No, pará, o sea, pregunto. No, sí, pero uno se tiene que empezar a cuidar, porque después uno, viste, qué sé yo, roles institucionales, viste. Bueno, ves que me agarró, pelotuda. A mí me caga la vida el tema Batman y... Batman. Ah, como los universos. Tener dos personalidades, eso, viste... ¿La inca es Batman? Capaz que sí. Yo cuando lo dijo, dije como... Batman es de cáncer, para mí Batman es de cáncer. Re contra. ¿Viste? ¿Viste? Y, bueno, ¿qué más pensás que tenemos en común? ¿Tenés alguna idea? El humor. Bueno, el humor. El humor. Son las dos mujeres. Somos mujeres, eso lo tenemos en común. Son mujeres talentosas. Nos gustó Fleabag. Ah, les gustó Fleabag. Gustarme es un poco... Sí, es poco. A vos también te encantó. A mí me encantó también. Yo creo que igual si lo hubiese visto a tu edad me hubiese volado la peluca. A Nati Maldini también le encantaba. ¿Cuál fue la Fleabag de tu época? Si podrías decir una. O sea, de tu época de como si fueras anacleta a su edad. No, no había, no. Dibu. ¿Martínez? Dibu. Dibu. No, no sé. No, no, nada que ver, Dibu. Rompió la cuarta pared, Dibu. Dibu rompiendo la cuarta pared es hermoso. Con un cura aparte. ¿Dibu será de cáncer? No creo. ¿De qué será, Dibu? Es re pedofilia. Diciendo que a veces el sexo anal estaba bien. Chicos, yo te digo que volver a dar clases. Perdón. Bueno, la estrategia es real. Somos la misma persona. Bien. Somos la misma persona. Conclusión, se parecen. Pero en serio, o sea, vos pensás. ¿Del interior vos no sos de Mar de Plata? Sí. Sí, sí, sí. Yo no sé Mar de Plata. Jere, cuestionario de Twitter. ¿Quieres arrancar vos? Sí. Vale. Bueno, mucho investido. Yo realmente fue una noche de research dura. Pero yo te tengo que reponer a horas perdidas. Fue casi medio creepy incluso. Y primero que nada, quiero decirte que lo siento mucho porque por todo lo que estuve viendo, estás en un momento difícil. Vi que nada. Pará, tú una pregunta antes. Entonces, ¿hay fotos en Google buenas de la Inca? Como vos ponés la Inca en Google y te parecen buenas fotos. Hay buenas fotos. Bueno, por eso descubrí que, porque de la nada aparecía una foto filtrada que había subido a Twitter, una cosita ahí. O sea, como había fotos muy institucionales y de repente una foto me boté. Yo dije, claro, esta es de las mías. She's both. Sí. Y antes era peor porque tenía fondos muy barran y porque yo siempre fui medio, sobre todo, y era la era en la que los macristas te bardeaban por esas cosas, ¿viste? Por la estética. Hay fotos que se nota que hay mucha falta presupuestaria, ¿viste? Claro. Es terrible. Es muy tremendo. La pared atrás. La pared atrás. La pared atrás con revoque. El croma mal cortado. Ah, eso también. Me ha pasado. El croma mal cortado es muy lindo. Bueno, no, esto es serio porque estuve... ¿Hacés las preguntas? No, no, pero primero quiero decirle que está pasando un momento muy, muy complicado la Inca. Nos tenemos que solidarizar porque estuve viendo que la gestión del gobierno te quiere cerrar y desfinanciar. Uy, sí, sí. Que me parece... No va a ser muy difícil porque ya venía medio tirando humo negro, pero me quieren cerrar. ¿Y qué significa cerrarte? No, no, no entiendo bien a qué vas con eso. No, ese, creo que ese es el Inca, ¿eh? Ah, muy ludo. A mí también igual. Pero ahora que Santi está ahí. En tu caso, la querrán censurar a la Inca, pero no cerrar porque es imposible que la cierren porque es un sujeto constituido como tal. No, está todo mal. Tenía todas las preguntas del Inca. Bueno, voy con... Bueno, yo tengo unas que no. ¿Tenés de la Inca? Estás bien. Ah, esas más. ¿Cómo es tu relación con Twitter? Adictiva, tóxica y también feliz. Hay mucha gente que quiero mucho, ya son muchos años. Oye, uno ya sí se queda después de tantas batallas. Es como una pareja que decís... Sí, imagínate. Fino kirchnerista, feminista. Es como un primo. Más. Medio pobretona. ¿Por qué a un primo lo querrías tanto? Porque al primo no le podés dejar ir, a la pareja le podés dejar ir, a Twitter no. A un primo lo re podés dejar ir. No, boludo. Bueno, un tío. No, un tío es papá. Bueno, ¿te cuidas mucho a la hora de tuitear? Ahora me cuido un poco más, pero en realidad me empecé a cuidar de la lógica tuitera. No tanto de decir, ay, esto no lo voy a decir, porque yo digo todo. O sea, no, si un tuit sabés que va a terminar en tal lado... Sí, o más bien de no bardear gente, de no... Gratis. Gratis, como de esa agresividad. Porque antes era más así, ¿eh? Claro. Siempre, obviamente, me la banqué y muchas veces devolviendo. Pero como que estoy... Sos como un poco odiada en Twitter, como mucha gente, pero hay una parte de la gente que... No sé si odiada, yo creo que... Hateada, bueno. No, sí, y también como que es muy fácil, como siento como que es muy fácil desestimar lo que decís para... Siempre hablando de un nicho igual muy duro. Siento que nosotros estamos en un nicho muy nicho de Twitter politizado. Sí. Que es muy fácil como tener una vara en el cual... Vos lo dijiste la otra vez también en una entrevista de las tantas que vi, que decías como... Ser progreso, ser mujer feminista a veces. Ser feminista, sí. Sos progreso porque sos feminista. Sí, ese es el problema, porque después vos empezás a indagar y viste... No hay una cuestión de clase, porque toda la gente que te acusa de eso es gente de clase media. Tal cual. No, ya como que hacen un efecto medio metonímico de tomar la parte por el todo y de repente la inca es... Alegrini, que bueno... ¿Qué es metonímico? Es un recurso del lenguaje. Siguiente pregunta. No importa, pasemos a otra cosa. Ve, ahora que los likes son privados, ¿qué tanto cambiaron tus hábitos laikeros? No, no mucho. No mucho. Yo la verdad que tengo una relación bastante poco dual con Twitter y eso me trae problemas también. Hay gente más viva, más inteligente. Esta pregunta me gusta. Son muy orgánicas. Yo soy muy orgánica, no tengo como... Por ahí alguno like paja, pero tranqui, todo muy tranqui. Además yo tiro mucho like paja a mi TL gay que siempre se la pasa ahí pelando. Ay, yo soy guay. Y viste, son todos unos adonis, boluda, no se puede, es muy difícil. Que después besa a la persona con la que vas a salir, es así que decís... Claro, tráeme el gay. Acá, hablando un poco de gays, dice, es una pregunta un poco gay, ¿cuándo fue la última vez que te rompieron el corazón? Ah, pasó tantas veces. ¿Sos enamoradiza? ¿Te gusta enamorarte? Me gusta enamorarme, pero se me va rápido también. Ok, ok. No sé, igual yo creo que uno cuando envejece ya se pone un poquito menos pelotudo con eso. ¿Qué te pasa con...? Y más también cínico. No, no están acá en las preguntas, pero ¿qué te pasa con la maternidad como concepto? No. A mí me gustaría tener... Yo tengo como Lila Lemoyne, esto es muy gracioso. Tengo huevitos congelados en un Siberia biotecnológico. ¿También son de mi ley? Sí, van a ser fecundados por Santiago Caputo. Creo que además no funciona así. Sí, así que está ese proyecto. Pero si no pasa, no pasa nada. ¿Pero te gustaría tenerlo sola? ¿Es una posibilidad, por ejemplo? No podría, me parece que no podría. No podría, pero bueno, hay que ver. No podría porque no tengo mucho dinero y tampoco tengo mucho tiempo. Bueno, la gente en el chat sí quiere... Arreble. Así que si quieren tirar, si quieren traerme... Huevos fríos. Si quieren traerme algunos espermatozoides en una Ziploc, estamos... Estamos acá en Blender, ahora si pasan 10 minutos más, la Inca se queda jugando un pucho o algo. Si los traen congeladitos. ¡Jere! Inca, no, para, déjame seguir. Seguimos. Bueno, sigamos, sigamos. Tres preguntas más. Los humanos tenemos cinco sentidos, ¿preferirías que tengamos 17? Ah, bueno. Uh, me gusta, pero no, porque si no, no existiría el arte. El arte es un poco también la expansión sensorial. No sé, además no me imagino, bueno, ahí está lo imposible, ¿no? Es una pregunta muy artística, me gustó. Muy, muy poética, muy sinestésica. Pero no, es como demasiado, ya demasiado. Imaginate tener, ¿cuánto dijiste 17? 17 sentidos. 17 sentidos en la era mileo, boluda, nos pegamos todos un tiro. Es un montón. ¿Cuál es el artista argentino con el que colabora seguido al que le falta un sentido? Saborido. Muy bien. Saborido le falta el sentido de... Pero el sentido, bueno, no sé. Le falta un poco de sentido estético de mi amigo Saborido, porque siempre anda con la misma ropa. Pero lo quiero mucho, yo se lo digo a él. Siempre anda con la misma ropa, entonces me parece que no tiene como ese sentido. Pero le chupa un huevo. Y Saborido. Ah, claro. Era un chiste de una acleta. Jere, aplaudí la Jere. ¡Eso, vamos! Bien, bien. ¡Está bien! Hoy hacemos panchitos. Está bien. No la agarró, pero puede pasar, boluda. Está todo bien. ¿Cuál es el otro artista argentino al que le falta un sentido? Nahuel Penisi. Bueno. Pero eso no es un chiste, eso es una descripción real de una persona que no puede ver. Está perfecto. Ok. Jere, ¿a dónde vamos? Vamos a anti-Twitter. Expliquemos el anti-Twitter, vamos. Bueno, básicamente, bueno, como sabrás, en Twitter la gente se hatea constantemente. Sí. Se produce y reproduce odio constantemente. Entonces, lo que intentamos hacer en esta sección es que... Devolverle amor. Invirtamos un poco la categoría de Twitter y te vamos a poner una serie de personas acá que quizás vos tengas algún tipo de odio por ellas, de las cuales vas a tener que decir algo positivo, algo bueno. Vas a tener que encontrar algo que te guste, algo positivo. Arrancamos. Conciso. Manuel Adorni. ¿Qué te podés decir positivo de Manuel Adorni? Dile cosas bonitas, fin. Algo, algo. Una frasecita. Eh, hábil. Ok. Ok. Hábil, hábilidoso, hombre gris. Siguiente. Bien. El calentamiento global. El calentamiento global. Planeta de la Tierra. Ah, eh, calentamiento... Algo positivo. Concientizador. Ok. Concientizador. Pero lo agarró como, está bien. Militancias. Bien. Jerez. Siguiente. Margaret Thatcher. Ay, qué vieja conchuda. No, eso no es algo bueno. Inténtalo, esforzate. Puede ser también estético, puede ser como... Buscá de la vuelta, es complicado, pero buscá de la vuelta. No, eh... No sé, como... ¿Puede una representante de una época? Sí. Mirá cómo la agarra por la historia. Viene interpretada en The Crown. Bueno, gracias, Jerez. ¿Qué más? Ah, los pitos con... Los waffles en forma de pito. Los waffles en forma de pito. De Palermo. No los he probado, pero... Dulces. Sí, se le puede dar una oportunidad. Bien. ¿Qué más, Jerez? Disitiadores. Las ojotas con medias. El uso de ojotas con medias. ¿Algo positivo de esto? No, todo positivo. Estoy a favor de todo esto. A favor absolutamente. Me encanta, lo uso. Y además es un buen anticonceptivo en invierno. Recon. ¿Alguien puso en el chat de Margaret Thatcher? Por suerte está muerta. Siga, vamos. Claro, está muy bien. Ah, es buena, claro. La Inca. ¡Ay, Dios, Dios! Hay algo lindo de la Inca. Es buena foto. Está bien, está bien. Foto profesional. Es una buena respuesta porque... Foto profesional. A veces las fotos, por ejemplo, están muy pixeladas y la gente dice... ¿Ves cómo funciona? Sí, es buena foto. ¿Qué más, Jerez? La última. La última. ¿Opina positivamente de Blender? Del canal. Del canal, como tal. Buen canal. Buen canal. Gran crecimiento. Muchos talentos. Buen aporte al peronismo. Perfecto, Inca. Muy bien. Ahora vamos a ir a otra sección que es lo contrario. Se me ocurrió la semana pasada. Se le ocurrió a Sofía y es muy buena. Es anti-anti-Twitter. Ok. O sea, vas a tener que opinar negativamente de personas que tal vez te caen muy bien. O sea, de personas, personajes o conceptos que parecen imposibles de bardear. Se llama anti-anti-Twitter. Y vamos con el primero. Ok. Opina negativamente de Mariana Welch. Ay, no sé. Es difícil esto, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste, boludo? Es muy difícil. Se te cayó el teléfono. Sí, se te cayó el teléfono. No importa. Ay, no sé qué decir. Se la pija, Inca. Criticarla como poeta, por ejemplo. Decirle que es una vieja conchuda. No sé. Te falta vanguardia. Ahí va. Ahí está. Tomá. Muy bien, muy bien. Borda bachicha. El Papa. Oh, el Papa. Bueno, que es fácil porque él también, ahora dice, dejo de romper un poco las pelotas con esto, pero cree en la ideología de género. Cree que la ideología de género es un problema. Le llama ideología de género a todas esas cosas. Qué pesado, ¿eh? Así que bueno, ahí a Pancho no te banco, Pancho. Pero por esto sí te amo. Te quiero. Eh, Kicillof. Bueno, opinada negativamente de Kicillof. Eh, Larguero. Sí. Le falta ahí un... Yo lo voy a hablar con lo... Acaba de una vez. Redondear, hermano. Sí, sí, es lo único. Después, igual es reinteresante, ¿eh? No. Sí, pero tiene una BPM. Está más para la facultad que para un acto político. Sí, hay que marquitinearlo un poco y hay que... Pero eso lo va a prender, lo va a prender, lo va a prender. ¿Qué más? Habla mal del vino. Tinto. Eh, bien, te cagan los dientes, deja los dientes manchados. Sí, eso es verdad. Está bien. Está muy bien, muy bien buscado. ¿Qué más, Jerez? Sí, es lo que está cierto. Opinan negativamente del general Perón. No, ¿qué puedo decir de viejo? A lo malo. El viejo está más allá. El viejo... Bueno, en los 70, su amistad con López Rega. López Rega, ¿no? El tercer Perón. López Rega, sí. ¿Y qué más, Jerez? Creo que estamos. Ah, ¿ya estamos? Sí, acá dice Maradona también. Ah, sí. Uh, medio quedó Maradona. Yo soy una de esas feministas absolutamente maradonianas que lo amo, me conmueve, pero todos sabemos cuál es la parte oscura. No le pegaba también con la derecha. Tiene que ver con la cuestión del género. Tienes que... ¿Te das cuenta? Ay, Dios. Llegó el momento de darle el poder... Sí. A la inca. Inca, querida. Vos sabés qué, o quizás no lo sepas, pero en este programa tenemos, bueno, en el final del programa, sucede algo que es que le damos el poder, un gran poder a los invitados, que es que pueden tuitear desde la cuenta de Blender, lo que quieran. Bien. Me voy a aportar bien. Siempre con algunos límites que tienen que ver más que nada con no insultar, no ser homofóbico. Él es el angelito, yo soy el diablito y soy la que te dice, hay un clip que muestra que vos lo tuiteás, tuitea lo que te te cante la concha. Igual les puedo mostrar antes, ¿no? Sí, 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 por supuesto, mostrame, mostrame. Está el tuit. ¿Te imaginas un día alguien te agarra el celular y te empieza a revisar lo que ya? Como en vez de tuitear. Tipo que mi novia, como qué. Claro, sí, no sé, porque después les das el celular a los invitados. Ah, como que el invitado empieza a decir, che, el sodero te da, claro, o la ex de fat. No tenés predictivo. No tenés predictivo, dice la inca. No tengo predictivo porque a mí me gusta improvisar. Chicos, quiero decirles que el chat estuvo extremadamente gracioso. Che, qué bueno. Así que les mandamos un saludo muy grande. Pero léeme un chiste. Alguien puso plata en el momento de los hombres lobos, así que gracias por la plata. ¿Por qué gastan así su plata? Realmente me da vergüenza por mi familia. Pero... No, les agradecemos a todos realmente. Somos muy felices haciendo este programa. Muy. Después de hacer este programa, la verdad que no somos tan felices, pero contestamos acá. La pasamos muy bien. Es un espacio que nos diverte mucho hacer. Y les agradecemos que comenten en YouTube, que nos pongan like, que hablen de las inferiores de Blender. Y recuerden que el miércoles jugamos Altejo contra Pelota Dividida, si no me equivoco, a eso de las dos y media. Tenemos nuestro, bueno, nuestro encuentro con ellos. ¿Cómo estás con eso? Estoy, estoy, la verdad... ¿Sabés qué? Hoy me dijiste que soy malísima. No va en la pera el micrófono. ¿Sabías, no? Hoy me dijiste que soy malísima. Chicos, y mientras la inca, hay un video que nos mandaron a ustedes. ¿Qué nos mandaron, Jerez, querido? ¿Qué es esto? A ver, no, igual le esperemos ahí... No, yo quería mencionar algo, que es que nosotros no leemos el chat, no podemos leer el chat, porque nos vemos a nosotros mismos en una pantalla. Literalmente yo en este momento hablo y me miro a mí, que me parece que es una diferencia de los demás streams. Los otros streams ven el chat, nosotros estamos mirando a nuestro reflejo, yo creo que eso tiene algún tipo de política. Ganen o mueran. Bueno, el tuit de la inca es el siguiente. Para cubrir realmente todo el espectro ideológico, los dueños de Blender anunciamos que financiaremos el stream noticias de ayer por arroba posdata y en bajo ar. Me parece que está bien el tuit. Me parece fantástico. Me parece que está buenísimo. ¿Para qué se va a picar? ¿Para qué la vamos a picar? Si somos todos compañeros. Amigo, está todo bien. Espera, compañeros. Está todo bien. ¿Qué importa? Un saludo a los compañeros. Perdón, volvió a mí. Bueno, ¿nos vamos, Jerez? Sí, nos vamos. Nos vemos el miércoles en pelota dividida. Nos vemos el miércoles para jugar al techo y el lunes que viene para seguir haciendo las inferiores de Blender. No, es un programa que se llama Pelota dividida. Chau, chau, chau. Nos vemos. No, es un programa que se llama Pelota dividida.